Oh, 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 uh, ho, Uuze dividing Toma de mambo pa' que mi gato prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gato prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gato prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te lejas llevar Duro, todos los堆 Nes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares naive el por qué ¡Ey, allá!